Una parada en el camino es nuestro eslogan, una pausa. Un mirador con una vista espectacular hacia los volcanes Madera y Concepción. Un nuevo emprendimiento turístico que abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros. Disfrute un rato placentero y de la oferta turística en Mirador los volcanes. Fue una idea familiar, es una idea donde podamos recibir a todos los que nos visitan en Ometepe, ya sean locales, nacionales, extranjeros. Con la visión de dar un servicio, estarnos conectados con la naturaleza, con esta vista que tenemos. Recientemente el Instituto Nicaragüense de Turismo realizó el lanzamiento de esta nueva opción turística que cuenta con todas las condiciones para atenderle a como usted se lo merece. Estamos abiertos todos los días, ofrecemos desayuno, almuerzo, cena. Sur el caballo, ir a la isla, dar vuelta a la costa, ver la isleta, un beneficio que tiene el rancho. La amabilidad en la atención caracteriza a Mirador los volcanes, que se ubica del río o en sucesos 700 metros al sur. Hombrey en el camino no está nada mal durante su visita a este paraíso terrenal. Otro emprendimiento turístico que se concretó y que ahora ofrece una amplia oferta turística que apuesta a expandirse, Playa Mango es un sitio ideal para visitar y olvidarse de todo. Somos tres socios, como te digo, que estamos tratando de trabajar y brindar servicio de kayak y restaurante. Y tenemos la idea de que en un futuro construir unas cabañas porque el lugar es muy bonito. Un rinconcito natural con paisajes escénicos únicos y con una oferta gastronómica especial provoca visitar Playa Mango, ubicada en Mérida. Hacemos tour en kayak y un poco de alimento, también servicio de restaurante, una especialidad de lo que es el pescado. La verdad que nos da mucho gusto poder abrir las puertas como un negocio nuevo, pero como un negocio donde el turista se siente en casa y pueda conocer parte de la idiosincrasia que tiene la isla. También este destino forma parte del circuito turístico del volcán Madera. Empaque, maletas y atrévase a vivir una aventura en el oasis de paz. Estas dos nuevas opciones le esperan. En imágenes Salvador Álvarez para Crónica TN8 Ariel Ortiz